Es mediante el Programa Global de Control de Contenedores de las Naciones Unidas que se pretende evitar que en El Salvador narcotraficantes y falsificadores oculten ilícitos. Además del crimen organizado y sus distintas facetas delictivas, los países tienen otras dificultades por resolver, referidas en este caso a la seguridad portuaria y naviera, la falta de capacitación del personal destacado en los puertos, Para nuestra oficina es importante mencionar que el primer convenio de este programa en la región fue firmado hace 10 años atrás, logrando en esta década demostrar su efectividad a través de múltiples incautaciones de todo tipo, por lo que estamos seguros que esta buena gestión seguirá dándose en El Salvador. El programa se implementa en varios países como Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Panamá. Y no es para nada que este programa ha sido denominado uno de los top 10 proyectos de Naciones Unidas en el mundo. Es porque da resultados. Lo que hemos visto en el año 2015 es, por ejemplo, 25 toneladas más o menos de artículos falsificados, como los falsos Gucci, Rolex, etc. Las metas son varias, entre ellas combatir el narcotráfico, contrarrestar el contrabando, controlar la falsificación de marcas y temas ambientales como el tráfico de especies en peligro de extinción. Estos controles de contenedores se implementarían en los puertos de Acajutla y La Unión. Es un equipo interinstitucional que estará trabajando en el puerto, el equipamiento y pues la dotación de un sistema de información con el cual los operadores nuestros podrán comunicarse con operadores de otras unidades en otros países. En un momento en que la región busca estrechar lazos en la lucha contra el crimen organizado, se requiere de condiciones que nos permitan interactuar y responder con niveles de organización adecuados y eficaces. Estos funcionarios destacaron que el Caribe se ha vuelto aún más vulnerable en el traslado de droga tras el fortalecimiento del control fronterizo y la seguridad en los estados latinoamericanos. Para El Noticiero, Silvia Hernández. Silvia Hernández.